Con relación a la paralización de las labores administrativas, que ya ayer culminó una paralización de 48 horas y una amenaza de continuar el lunes por 72 horas más, la demanda que hace el gremio, que es una gestión de la Dirección General para nivelar los salarios de 35 servidores administrativos, que desempeñan funciones y no tienen el puesto, no tienen el cargo y en consecuencia el salario que le corresponde al cargo. Esas paralizaciones lo que están es entorpeciendo el proceso para que una conquista que es inminente que se logre se siga postergando, porque nuestra señora rectora que ordenó un levantamiento para comprobar las distorsiones salariales de esos servidores y que ya tiene en su despacho el estudio para proceder a regularizar la situación con paralizaciones y amenaza de paro no se va a solucionar. Incluso este director general, que es el principal protagonista de esa demanda, que fue quien concibió que hay que resolver esas distorsiones que afectan a servidores administrativos bajo, con un, con una espada en el cuello, no es verdad que va a gestionar, va a seguir, va a servir de mediador frente a la señora rectora para que la situación se resuelva. El sindicato tiene que actuar con sensatez y saber que ya esa es una conquista prácticamente lograda, iniciada por la dirección general, de la cual ellos se han abanderado y está bien que se abanderen, pero no pueden convertir eso en un conflicto perturbador de la academia que solo le está haciendo daño a los estudiantes que vienen a procurar algún servicio, a los estudiantes que quieren graduarse el próximo 10 de diciembre, que será la investidura ordinaria, porque la docencia se está desarrollando de manera virtual y la paralización de los servidores administrativos no afecta la docencia, que son 30 mil secciones de manera virtual en esa modalidad que se están impartiendo en toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que yo lo llamo a la sensatez para que permitan que esta dirección general, que fue que inició esa gestión para lograr esa reivindicación a favor de los trabajadores, pueda concluir sin esas presiones que le están sirviendo a intereses políticos, hay que decirlo, porque se aproximan las elecciones y como esta gestión ha sido exitosa y lo ha reconocido toda la sociedad y lo reconoce toda la universidad, para hacer campaña quieren perturbar, concomitantemente con las paralizaciones aquí, desarrollan una campaña atroz en contra de los docentes, presentándolo como que son, como que aquí hay una guarida de violadores, de acosadores, comunicadores inescrupulosos que no tienen ninguna moral en San Francisco de Macorís y en el país, tratando de echarle el lodo a una de las instituciones más noble y mejor valoradas que hay en la República Dominicana, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y este recinto de San Francisco de Macorís, que tiene un posicionamiento a nivel local, provincial, regional y nacional, y que está sirviendo de plataforma para que el Estado Dominicano desarrolle sus principales planes, como el plan de salud enfrentando la pandemia, como el plan de seguridad ciudadana, como los proyectos medioambientales. Entonces, dirigentes políticos que quieren lograr la dirección de este recinto, estimulando la perturbación en contra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.